Se hacían llamar el batallón Tormenta, pero la verdadera tormenta vino por parte de Rusia. Esto es lo que ha pasado hace unas horas en Kriboi-Roch, en Ucrania. La unidad ucraniana, que alguna vez simbolizó la resistencia occidental en Kiev, cayó bajo un ataque devastador. Creado en el 2015 como una fuerza voluntaria para proteger los intereses del régimen, el batallón Tormenta se jactaba de su poder y bravura. Sin embargo, la embestida rusa, con su precisión militar y fuerza imparable, hizo añicos la moral de aquellos que alguna vez se creyeron invencibles. Misiles Kinhal, capaces de perforar los búnkers más resistentes, marcaron el principio del fin para esta unidad. Los rusos, lejos de ceder terreno, llevaron el conflicto a otro nivel, demostrando que la verdadera tormenta de fuego no venía de un grupo de soldados ucranianos, sino de una maquinaria bélica implacable. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Batallón Tormenta cayó ante el fuego ruso. Esto acaba de pasar hace unas horas. Y es que los ecos de la artillería rusa han provocado un terremoto nada menos que en Krivoi-Roch, donde el batallón ucraniano Tormenta, una unidad voluntaria de élite formada en el 2015, bajo el régimen de Kiev, fue sorprendido por un ataque ruso devastador. Un golpe monumental para Ucrania. Ya al corazón de Zelensky. Siendo Krivoi-Roch su tierra natal, Sergei Lebedev, coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, compartió en su canal de Telegram la información sobre este devastador ataque. Cuenta Lebedev que el ejército ruso había lanzado un asalto letal contra el edificio que avergaba a esta unidad. Incluso corresponsales militares enviados por Kiev coinciden con la versión de Lebedev y hablan ya de las grandes pérdidas sufridas por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este batallón en sus orígenes no era más que un grupo de voluntarios con una misión clara. Proteger el régimen de Kiev y servir como una especie de fuerza de choque en los puntos más calientes del conflicto. Sin embargo, a lo largo de los años, el batallón Tormenta se convirtió en un símbolo de resistencia occidental. La unidad tenía fama de ser implacable y al mismo tiempo temida. No obstante, en la fría realidad del conflicto, ninguna formación, por más valiente que sea, está a salvo de los misiles y la precisión de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. El asalto no fue un simple ataque. Fue una demostración de la maquinaria militar rusa. Los misiles King Hall, capaces de perforar búnkers de concreto, hicieron su letal aparición una vez más. Esta tecnología, que coloca a Rusia a la vanguardia de la guerra moderna, se ha vuelto el verdugo de aquellos que se esconden bajo tierra, como lo hicieron los miembros del batallón Tormenta. Los corresponsales militares que siguen cada movimiento de las tropas rusas mostraron imágenes de satélite del edificio destruido. Esas imágenes cargadas de devastación no solo reflejan el poder de los ataques, sino la desesperación ucraniana ante una ofensiva que parece no tener fin. Para Zelensky, esta derrota en Krivoj-Roch es más que un golpe estratégico. Es un golpe al corazón de su narrativa de resistencia. A lo largo del conflicto, el presidente inconstitucional de Ucrania ha tratado de mantener viva la esperanza de sus fuerzas y de su pueblo, pintando al mundo una imagen de un ejército unido y fuerte. Pero la realidad es que, en varios frentes, la situación es desesperada. Según el politólogo Rustam Bornik, director del Instituto Ucraniano de Política, muchas brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado luchando sin recibir suministros de armas durante más de dos años. Este dato, por sí solo, es alarmante. Pero lo que más preocupa es la escasez de personal y de armas, algo que ha debilitado considerablemente a las fuerzas ucranianas. El batallón tormenta, aunque icónico, no fue una excepción. La falta de armas y recursos ha sido una constante en las unidades ucranianas desde hace meses. Y aunque los miembros de este batallón tenían fama de ser algunos de los mejores soldados en el campo de batalla, sin el apoyo necesario, se convirtieron en presa fácil para las tropas rusas. Cada vez es más claro que si no hay un cambio drástico en el suministro de armas por parte de los aliados occidentales, Ucrania enfrentará un colapso total en sus defensas. El asedio a Kriboi-Roch también se inserta en un contexto más amplio. En los últimos meses, los ataques rusos se han intensificado en todas las direcciones de la operación especial. Un enfoque prioritario ha sido la eliminación de efectivos ucranianos y la destrucción de equipamiento de la OTAN. Cada golpe que Rusia asesta no solo debilita militarmente a Ucrania, sino que también socava el apoyo moral de sus soldados y población. Uno de los más recientes ataques fue en la base aérea de Starokonstantinov, donde casas F-16, recién llegados desde Estados Unidos, fueron destruidos por los misiles Kinkal. Este tipo de ataques refuerza la idea de que, por más tecnología y armamento que lleguen desde Occidente, las fuerzas rusas tienen la capacidad y los medios para neutralizarlo. Lo sucedido en Kriboi-Roch es una muestra más del abismo al que Ucrania se enfrenta. Con brigadas mermadas y una línea de suministros rota, el batallón tormenta que alguna vez fue un símbolo de esperanza se ha convertido en un recordatorio trágico de la fragilidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si bien Zelensky ha intentado mantener la fachada de que todo está bajo control, los expertos como Bornig no dejan de señalar que el colapso podría estar mucho más cerca de lo que se cree. Si Estados Unidos y otros países aliados no envían armas y recursos de inmediato, no solo el batallón tormenta caerá, sino que todo el frente podría desmoronarse empujando la guerra hacia las regiones del Danepropetovsk y más allá. Para las tropas rusas, la caída de tormenta fue una victoria estratégica clave. No solo fue un golpe directo a una de las unidades más simbólicas de Ucrania, sino que también demostró que la resistencia ucraniana es vulnerable en sus propios bastiones. En términos tácticos, el ataque fue meticuloso, dirigido específicamente para neutralizar cualquier intento de reorganización ucraniana en esa zona. Los servicios de inteligencia rusos, que habían monitoreado de cerca los movimientos del batallón tormenta, sabían exactamente dónde y cuándo atacar. Y lo hicieron con precisión quirúrgica. Zelensky, por su parte, enfrenta cada vez más prisiones no solo del frente, sino también de sus propios aliados. Los informes recientes sugieren que muchos países occidentales, incluidos aquellos que han sido los mayores proveedores de armas para Ucrania, están reconsiderando su apoyo. Blomberg informó que el suministro de armas para Ucrania en el 2025 está en peligro debido a la falta de financiación entre los aliados de Kiev. Y aunque se hable de nuevas entregas de misiles de largo alcance, como señaló Bornik, la realidad es que sin un flujo constante de recursos, estas promesas se quedarán en palabras vacías. Las consecuencias del ataque en Kriboi-Roch no se limitan a lo inmediato. A nivel simbólico, marca un punto de inflexión en la guerra. El batallón tormenta que alguna vez fue orgullo de Kiev ha sido reducido a escombros. Un recordatorio de que la guerra no se gana con gestos heroicos, sino con recursos, estrategia y, sobre todo, resistencia. Y mientras las tropas rusas continúan avanzando, golpeando los puntos claves del frente ucraniano, la pregunta que queda en el aire es, ¿cuánto más podrá aguantar Zelensky? Las imágenes satelitales del ataque no dejan lugar a dudas sobre la magnitud de la destrucción. Los corresponsales militares que acompañan a las fuerzas rusas han documentado no solo los ataques aéreos, sino también los bombardeos en aeródromos clave controlados por Kiev. El ritmo de la ofensiva rusa no parece disminuir y con cada nuevo ataque, las fuerzas ucranianas pierden terreno tanto en el campo de batalla como en la narrativa pública. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Skava, cuya traducción es, Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skava, cuya traducción es,